¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué? ¿Te preguntarás por qué? No es porque no quieran jugar sino que últimamente he estado cargando mucho pero mucho peso y pues eso hizo que mi brazo... Mira, yo soy diestro pero mi brazo zurdo por cargar mucho peso como yo estoy acostumbrado a cargar cosas con mi brazo derecho mi brazo izquierdo como que se... como que dijo ¡Oye, men! ¡Me estás ejercitando más de lo normal, hijo mío! ¡A que me voy a retorcer ahí! ¡Me voy a quedar una embolia mental! Y bueno... ¡Hola, Anthony! ¿Cómo estás, hijo mío? Y bueno, se puede decir que ahorita mi brazo izquierdo me está doliendo a punzones Literal, a punzones yo no puedo apretar mi brazo no puedo cargar nada porque mira... hace ratito yo intenté cargar una bolsa de zapatos para llevarlo a las alistadoras que las alistadoras son las personas que dan los toques finales a los zapatos y no pude o sea, me dolió horrible como que me pasó un dolor desde la punta de mis dedos hasta atrás de mi espalda y hizo que soltara automáticamente la bolsa y me dolió horrible o sea, no es un dolor cualquier es un dolor punzante y pregunté mamá tengo un problema dígame, hijo mío mamá hago que las chicas se pongan en fila no, no, broma no le digas a Nico no le digas a Nico jajajaja en este caso te voy a apretiendo que el minecraft en modo difícil necesitas de algunos mods para que no sean tan difícil si el minecraft en modo normal la probabilidad de que en una mina encuentres una mena grande de diamantes es de 10% no lo sabía no lo sabía pues en dificultad difícil estamos si no me equivoco, no? sí, dificultad difícil y acá la poseemos seguro que quieres bloquear la dificultad en este mundo esto establecerá siempre en dificultad y no podrás volver a cambiarlo ay, entonces no no voy a hacer que pase algo y tenga que cambiarlo y no puedo porque el nj presente lo puse permanente ya me conozco le voy a decir a Nico no, no le digas no le digas ya bueno la cosa es que le dije a mi mamá mamá tengo un problema es que me está doliando punzones la parte de mi espalda porque había mucho peso y me dijo ay, mijito ese es mi macho ese es mi hijo verdadero el macho de la casa el hombre el cuidador de todo el mundo y pues luego me sobó la espaldita un ratito mi hijo ya, ya estás quedado ya, ya estás quedado estás curado hijo mío ahora sí vas a poder mover el brazo y pues se puede decir que no no estoy curado aún me estoy doliendo para que jajaja no, que le... no no no, no hagas eso aunque en serio lo va a hacer yo conociendo al Nico es capaz es capaz te lo digo por experiencia no me hagas eso no me hagas eso hijo mío a ver estoy escuchando acá mobs y por lo visto acabo de encontrar una mira que hace aquel Arturo el duro y por qué tiene esa pala cuidado chicos que este Arturo el duro tiene una pala este Arturo el duro tiene una pala cuidado uy, uy, uy me dejaste la pala porque no me dejas la pala hijo mío bajamos o no bajamos bajamos o no bajamos a que ponemos una antorcheta uy no vengas por aquí alájate de mí alájate Lola Nico si te pega no, es broma es broma no me pega me da cariñito o sea, me da uno que otro golpecito pero de cariño mientras más me pega más la quiero lo típico, mientras más me pega más la quiero jajaja así pues gente el día de hoy me pasó eso no podía cargar nada y pues no sé hasta cuándo voy a estar así voy a descansar hoy día temprano como les digo no voy a moverme para nada mañana tengo que volver al trabajo muy bien eso va a ser lo malo que no voy a poder descansar todo lo que quisiera mañana tengo que levantarme a las 7 que si bien tengo dentro temprano que si bien no voy a tener que desayunar así que voy a tener que prepararme algo yo mismo dejo esto dejo esto dejo esto nj vas a encontrar muchos mobs con armadura completa de oro y espada así que vea acostumbrándose si, si acostumbrate no te preocupes si conmigo de acostumbrar me llama acostumbrar oye en serio porque sigo poniendo torches o sea porque sigo poniendo faroles es que estamos de locos o sea me sobra el dinero me sobra el hierro y ahora que me acuerdo esto yo lo agarré justamente para ponerlo en la casa no para dejarlos aquí no quito eso 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 ay dios mio que manera conmigo o sea yo los rompí para tenerlos en la casa y no yo lo pongo yo lo pongo porque soy billonario porque los pongo esa es una pregunta que ni siquiera los científicos han descubierto hasta el momento estoy agarrando bastante carbón carbón por un tubo ustedes ya saben como soy yo con el carbón que si bien un zombi viene a por mí yo voy a tener carbón suficiente para darle su gominol y bueno sigamos chicos voy a intentar bajar un poquito más aunque creo que no se puede bajar no creo que no no se puede bajar más pero si sigo escuchando mobs significa que hay algo por aquí a mí no me vienen a mentir yo sé que hay algo por aquí yo lo sé si los faroles se alumbran poco y las antorchas se alumbran más en serio yo pensaba que los faroles se alumbran más porque es algo nuevo que aprendo ¿no? y estoy dejando de escuchar a los mobs así que lo más probable es que estén encima mío y la pregunta es si están encima mío por dónde tengo que entrar para que los encuentren hasta por aquí hasta por allí hasta por aquí ya hola ¿quién me extrañó? flua hola marzo ¿cómo estás? hola hola ¿cómo estás manito? si no me equivoco ¿marzo era Diego? ¿eres tú Diego? ¿eres tú? ¿o me equivoco? quizás me equivoco no lo sé y si me equivoqué lo siento me disculpo de corazón hijo mío no olviden que soy Neil ay dios mío yo confundiéndome con Diego holi Neil ¿qué te cuentas manito? ay dios mío ay dios mío lo siento chicos la excusa es que tengo sueño ah como que la excusa la típica excusa de esposa es que me duele la cabeza es que hoy día no puedo tengo... me duele la pancita me arrojó el face otra vez me arrojó el face otra vez ¿qué pasó otra vez? me dijo ¿qué hiciste esta vez? ¿qué pusiste? ¿qué comentaste? para que el face ya tú sabes yo digo a que mandaste unas estrellitas a alguien y que en ese comentario no puedo tengo fútbol ¿cómo? no entendí ¿cómo que tienes fútbol? ah la típica excusa no puedo tengo fútbol ¿cómo? ¿qué excusa es eso hijo mío? esas no son excusas oye en serio ¿dónde están los mompos? están arriba ¿por qué no he encontrado? ok sí sí están arriba gente están arriba mía ay 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 cuidado 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 puerco fila india vengan en fila india yo tengo pato eso eso ¿alguien más quiere bajar? ¿alguien más quiere enfrentar a mi poderío? ¿qué hay acá? pues poquito de carbón no había poquito de carbón no había había buen cantidad digo carbón ¿por qué le dio carbón a hierro? en serio estoy con con bastante sueño se nota le saltó un zombie en toda la cara es que los zombies están enamorados de mi no se puede resistir ante mi belleza y estos ojitos que tenga tu san es el mejor del mundo la mejor skin aunque me quiero cambiar la skin al a la skin de nada no kametsu kimetsu ese de de rayo ese que tiene sus rulitos su cabello con rulos dorados ese ese personaje me lo puedo cambiar porque lo vi y lo vi en minecraft y estuvo chido y esa skin yo la quiero yo la quiero aunque lo más probable es que no lo haga porque ya me acostumbré a esta skin me acostumbré a estos ojos me acostumbré a oye tengo un problema y es que ya no tengo difonos digo ya no tengo pico ah no mira tengo otro jajaja yo pensando que no tengo pico pero siendo sincero si tenía pico también lo que creo que voy a hacer es calentar este hierro y ya para cuando harás la serie con los servidores yo dije les comenté que lo que podemos hacer es hacer una serie donde todos podamos jugar en un servidor local como el de laborcraft si me equivoco en livecraft hay un modo de juego donde todos vamos a estar en una isla y en esa isla vamos a estar entre todos o sea hay una estamos en el cielo no hay nada no hay madera no hay no hay tierra solo es un cubito en el aire como una sky wars pero sin sin pelearse entre todos y ahí tú vas a poder hacer tu casita que si bien los mobs no me dejan escuchar nada algo me dice que ahí hay un respawn no me digas por qué pero algo me dice que sí a ver hacemos un cofre eterno se puede oh nj hace un servidor eternos como si eso? la comillera de clases tiene un servidor con eternos hosteado en tu pc ah que lo hosté en mi pc pues ahí estamos fregadísimos hijo mío porque mi pc no es como que digas uy que pc no o sea mi pc ya está viejita a veces suena tanto que me da miedo que explote o sea si pongo un servidor y que entren todos mmm es como meterle más leña al fuego y que se me queme en la casa y no quiero eso es como si estuviera quemando esto si si así que chicos lo más probable es que no lo haga no les aseguro nada no les aseguro nada lo más probable es que no lo haga chicos porque tengo miedo que mi pc se queme porque para que no lo sepan mi pc ya se quemó mi pc ya se quemó en una situación cuando fui a arreglarla se quemó por unos instantes y luego resurgió no sé cómo pero resurgió dale un trancazo y se arregla no no ya la quiero bastante mi pc que si algún día se me malogra el mismo día la voy a arreglar pero si ya no hay solución entonces ahí estoy fregadísima ya no tendrían quien molestarlos por la noche claro tú decides cuántas personas serán a que yo también puedo decide eso mmm mmm ajá ajá yo diré a ti lo que quieres que eres si dime tú a mí lo que quieres que eres si yo te diré a ti lo que quieres que eres si dime tú a mí lo que quieres que eres si yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero 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 lo que quieres quieres tú Tipo, si tú quieres ser mi novio 월 그럼 ellos hay que ser Amigos, hay que hacer Necesito irme a dormir, gente Estoy teniendo problemas con la mente Yo creo que unas 15 ya es suficiente Puedes poner el máximo de número de personas que habrá Pero si alguien construye una super casa Super tocha, ahí Cambio el asuntillo A ver, ¿qué me iba a hacer? Ah, ya, me voy a hacer Pantalones Aunque dije Que en toda la serie no me iba a poner la armadura Completa, ¿no? No, no, tengo que poner la armadura Tengo que prevenir En vez de lamentar Lo único que creo que si no me voy a poner en este capítulo Es la gorrita La gorrita si me la dejo, porque así me veo más guapo No, no, mejor no Mejor no Me pongo la gorrita, mejor prevenir No quiero morir No quiero luego perder mis cosas Y necesito picos Pico por aquí, pico por allá Por aquí ya ¿Cuántos picos necesitamos? Necesitamos dos Con dos, más que suficiente Uno y dos Lo que da la A Son las granjas de Redstone Pues, hijo mío Yo soy de las personas que hace mucha granja de Redstone ¿Por qué lo veas? O sea, es broma Porque en sí no hago nada de Redstone En la única ocasión donde hice granja de Redstone Fue esa fábrica de pollos Esa Esa sí dice Oye Me veo guapo con este casquito puesto Hmm Además, podría poner reglas de sin granja de Redstone Hmm 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 Puede ser, ¿no? Puede ser Más bien Acá tengo apuntado Un servidor de uno de ustedes que me había dicho para entrar Lo tengo apuntado aquí Y uno que otro día, sin que se dé cuenta, voy a entrar Y lo primero que haré es agarrar TNT Que si agarrar lava Que si agarrar a mi Ambrosio Meterlo en medio de todo Y que mi Ambrosio esté con No sé, 40 TNTs alrededor suyo Y diga Y un cartelito al lado de mi Ambrosio diciendo Si no dejan sus diamantes aquí Yo lo vuelo todo También puedes activar el PvP Y la colisión con amigos Hmm Y eso de hostearlo en Lo que ustedes me dicen ¿Es gratis? O sea, hostearlo O no Tengo que pagar algo Porque en sí yo soy tacaño Porque estoy ahorrando por un micrófono Actualmente chicos, para quien no lo sepa En objetivos que tengo para el día de El mes de marzo Es Eh... Obtener lo suficiente para poderme comprarme un micrófono Siendo específicos El... 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 chicos a ver a ver si me sale que no me quiere salir no lo encuentro no lo veo no lo siento acá está este es el micrófono y te lo paso con ustedes gente para que ustedes también lo puedan ver el micrófono que yo quiero es este sé que es algo carito pero yo lo quiero no me pregunte porque simplemente lo quiero a ver que le hago un no sé un en este de saber así resista no 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 si no está otra vez segundo intento a un intento otra vez otra vez a ver otro intento otro intento ahora ahora sí ahora sí está chido guardamos imagen como como no sé micrófono micrófono no me saqué a guardado lo ponemos en el streamlapse y así ustedes ven el micrófono que yo quiero actualmente quiero este micrófono si no lo ven ahí lo dejo a ver así así de grande lo dejo por aquí para que vayan viendo lo que me quiero comprar quien tiene pcs más potente para que joste a ver yo no tengo pcs potente viviste bien 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 antiguita ya bueno tampoco tan antigua ya mi pcs todavía dura creo que lo voy a dejar por aquí esto lo voy a no lo puedo recordar no no lo puedo recordar lo dejo entonces por aquí así así no ahí 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 la nj es la más potente aguanta la mía no es potente hijo y la mía no es potente la mía es bien 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 bajita no es alta gama o sea es gama intermedia nj pensando en grande como pensando en grande hijo y por qué razón quiere ese micrófono bueno estoy investigando y pues se puede decir que ese micrófono es bueno dije que lo primero que necesito para luego seguir estremeando si le corre el joy a 100 fps que hablas hijo mío si estoy me bajaba a 20 fps cuando lo estuvimos jugando dios mío donde vistes eso donde viste que me corría a 100 fps como no 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 entonces la serie de skyblocks en un servidor eso sí puede ser para que veas o sea eso de tener una serie de skyblocks puede ser y ahí se invito a todo a mí a mi gente alema que si bien al al antes que si bien a romero que si bien a nicho que si bien a papá porque si bien a amar hijo pero si no me equivoco papu estaba haciendo una serie o en esta intentando hacer una serie hasta momento no sé qué pedo o sea me dijo oye y que se me hace dije sí y pues hasta el momento no me ha vuelto a decir nada también creo que hace dos días fue su cumpleaños y la mariejo le hizo una sorpresita le hizo un vídeo recuperatorio de todos nosotros saludando lo creo y bueno al final no 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 subió el vídeo no 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 nos lo enseñó sólo se lo enseñó al papo yo quería ver el vídeo de él el cortito de todos nosotros nada curiosidad para saber quién quién era el que hizo el mejor vídeo que a tiro a tiro el mío el más el más bonito a tiro hay remolachas remolachas quiero remolachas no esto sí lo puedo tirar es el tiro esto también lo tiro el cuero me lo quedo esto no me lo voy a no me lo voy a soltar me lo quedo que más los huesos también lo tiene para qué quiero ah para mi perrito estoy desactualizado y vimos la marijo le envió algo al privado de papo un videíto curioso y digamos no no se fue fue un vídeo un vídeo editado donde en todos nosotros estuvimos saludando lo a él y pues se lo envió a él pero no se lo envió a nadie más nos dejó de lado yo quise ver el vídeo pero no nos enseñó hoy en la otra vez estoy escuchando estos mobs le dije que es por aquí está seguro el respawn porco otra vez que me pegan cuantos hay aquí cuantos hay aquí cuando son lo mejor que si bien pasa uno que si bien pasa otro que si bien pasa otro que si bien pasa otro esto a ver no, no, no no, no no, no oh, si, si, si si, si, si 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 si ah, todos se han convertido en abogados me voy a quedar aquí gente hasta que me termine de curar y ahí recién voy a entrar antes no, va bien creo que, a ver, piensa piensa en el Jota, que puedes hacer que hay otro creeper ahí arriba a ver, una vez teniendo esto ah, que tenemos unos cuantos mobs aquí abajo y algo me dice que esta espada se lo va a cargar a todos alguien me quiere dar un lindo tridente que no termino de dar a ni uno no le doy ni uno no se le doy uno por uno eso que me vale, no me vale nada yo quiero adaptar a de dos en dos de tres en tres, así más guapo a ver, espense voy a hacer una bajadita épica gente los abogados son más fuertes ya fuiste hay una forma de salir de aquí no, no no a ver, como por si acaso no quiero morirme no me quiero morir no me quiero morir no me quiero morir Dios mío el Jota no piques en el lugar menos indicado por favor sea inteligente por primera vez en tu vida Dios mío pica en el lugar correcto a ver, por ventas estamos bien si pico aquí saco esto me voy aquí pico esto ah, mira estoy aquí que encontramos aquí mira que boleto Dios mío hola Jesús ¿cómo estás hijo mío? para 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 que no si no saben por qué hay una foto de un micrófono ahí en toda la pantalla es el micrófono que me quiero comprar que me quiero comprar que estoy juntando money para este micrófono y bueno más bien creo que ya lo voy a sacar chicos sacamos la foto del micrófono o si no lo ocultamos que si alguien quiere ver el micrófono después me enseña mira toda esa experiencia si, si, si ¿cómo? que más te es gorda a a a a a a a mi lindo pollo mira, mira, mira ah bueno que quieres matar a mi oveja chicos acaban de insultar a todos nuestros animales esto le pasa a la gente que insulta a mis animales ah que vas a explotar a mi hermoso y querido hijo Rigoberto ¿cómo? es lo que iba a preguntar no le va a dar mucho está en difícil y es nivel alto bueno eso es cierto ah ¿cómo? ¿cómo que quieren cargarse a mi ambrosio? ahora sí eso sí no les permito o sea se les permito tres cosas pero ambrosio no ambrosio no no permito que se juega uy me quedé sin espada me quedé sin espada lo por aquí lo por allá podemos hacer esto aquí paun para pa pu bien bien va eh para va bien bien uy por lo visto no no sube nivel mucho que digamos y que manté aquí como que no me suben nivel y me acaban de dar un oligote de oro a ver sigamos con el bug chicos creo que acabo de encontrar un generador de experiencia acabo de encontrar creo que un generador de experiencia chicos si es lo que creo que es nos vamos ganadaso de esta zona ganadasos ganadasos a ver destruimos esto destruimos esto también esto por aquí y acá se supone que está uy no soy el más inteligente del bug gente por eso siento a ver que quitamos esto a ver nos subimos aquí sacamos esto y rompemos esto uy un mini ahogado ay pochito además quiere venir uy otro mini ahogado ah no que este si puede subir cuidado cuidado que este si puede subir chicos cuidado mira mira tú mira tú mira tú mira tú puerco bien sube 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 puerco y acá hay dos creepers ahí arriba creo que los voy a hacer explotar los voy a hacer explotar porque me está malogrando toda toda la zona de de experiencia uy 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 no no uy uno dos tres alguien más quiere bajar cuatro cinco seis siete sigan cayendo sigan cayendo además quiero bajar siete 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 ocho este tiene uno de pólvora nueve nueve diez diez once once además además preciosos once me quedo con once ya me quedo con once a ver chicos como les explico yo sé que ustedes son buena onda que no me quieren hacer daño como por qué se están transformando en ahogados que si no están ahogados a ver le voy a cortar el cuello antes que se transformen en más ahogados porque si no a ver esto de aquí esto hacemos uno hacemos otro esto sacamos soy gente por esta media interrupción lo que pasa es que como encontrar un generador y pues lo primero que hace cuando encuentras un generador es aprovechar el bug no aprovecha el bug me decían estoy aprovechando el bug chicos o solo estoy aprovechando el bug no puede ser por eso también no nivel 21 nivel 21 y no he muerto nivel 21 y no he muerto chicos sin querer queriendo tengo el mejor spawn de experiencia de la leche o sea sin más sin más va bien voy a apuntarme en las coordenadas a ver uy así no era F3 F2 F3 y ya chicos nivel 21 y no hemos muerto este es el mejor día de mi vida ahora sí gente creo que esto ya sería abusar pero un poquito más un poquito más no está mal a ver uno dos este ya es ahogado tres a ver cerramos no van a subir puercos no van a subir a ver quitamos debería poner carteles ¿no? debería poner unos cuantos carteles aquí creo que sí ah tengo para hacer carteles ¿no? tengo para hacer carteles uy aguante que hacemos más intensa la zona de experiencia a ver tengo aquí una mesa de crafteo uy 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 una red de topo a como no no uy 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 no me cago me cago ay 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 que hago dormido aquí a ver 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 chicos que vamos a perder nuestras 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 cosas así que momentito momentito chicos que este es una zona un momento de emergencia no sé dónde están las coordenadas así que un ratito me voy a escapar a ver escape nos vamos a a a a a ppdata nos vamos a la imagen que acabo de sacar el green shot nos vamos a las coordenadas y ya a ver a ver qué tan lejos estamos si estamos muy lejos me voy a hacer tp lo siento mucho no quiero perder mi cosa baja las chums ok lo vas a perder todo no no lo voy a perder todo porque aún tengo la opción del tp el tp es en la la opción más más intensa cuando la circunstancia está muy muy en nuestro nuestro en nuestro contra a ver no estamos lejísimos brother estamos lejísimos no nos vamos a llegar no vamos a llegar a ver chicos un momentito que me hago tp a ver quitamos f esto ponemos la t ponemos era esto tp tp y luego las coordenadas las coordenadas hombre esto no es sobrevivir al 100% legítimo no no bro en 5 minutos ah tengo 5 minutos no se borra de nada ah verdad verdad que si los chums lo bajo lo bajo al mínimo a ver a ver a ver a ver pensando pensando a ver a ver a ver si pierdo todo no importa no no importa a ver primero nos vamos a opciones nos vamos a gráficos chums a cero a dos a dos ya trampa no no aún no he hecho la trampa a ver primero tenemos que poner f3 voy a poner acá al costado gente el la imagen iba a utilizar trampa pero a ver acá tengo la imagen aunque no se ve nada así que la vamos a quitar voy a abrir la imagen me lo voy a poner aquí al costadito a ver se borran las cosas apresurate sí así a ver así tenemos que correr a 462 menos 47 y 543 a ver a ver primero lo primero dormir dormimos dónde está la cama dónde está la cama aquí aquí está la cama dormimos gente porque si no se va a hacer de noche bueno ok si nos vamos de noche luego nos va a caer el payaso y ahora sí una vez aquí nos vamos corriendo hacia allá hacia allá nos vamos corriendo chicos Dios mío ¿qué tiene este? y un gato el momento yo busqué el gato el momento que no lo busco lo encuentro ¿cómo no? ¿cómo no? mi día a día el momento que no lo busco lo encuentro y cuando no lo quiero otro gato la madre que me trajo a ver que no estoy viendo sus comentarios gente un ratito ahora sí la madre que me trajo al mundo la madre que me trajo a ver estamos cerca menos 400 400 nj di repámpanos y centellas no ¿por qué me vas a decir esas palabrotas brother? no en las aldeas aparecen gatos ¿no sabía? sí, sí sabía pero o sea cuando los busqué no los encontré y ahora que no los busco los encuentro ¿cómo no? mi día a día mi día a día ese es mi día a día a ver esto no es a donde entré esto no es a donde entré pero estamos cerca estamos cerca estamos cerquísima más bien por allá estamos por allá está más para allá la cosa si no ven nada gente yo tampoco estamos cerquísima estamos cerquísima yo conozco este lugar lo conozco lo conozco como si lo hubiera parido a ver acaba de escuchar un conejo que se acaba de morir yo creo que sí yo conozco esto yo conozco esto si lo conozco lo conozco a ver, a ver J concentrarte tú sabes dónde queda aquí aquí te caes y aquí te vas al frente no puedo pasar no puedo pasar ¿por qué no puedo pasar? eh eh por aquí por aquí ¿no? ¿por aquí? ¿sí? ¿por aquí? no, por aquí no entonces por aquí ¿por dónde está la piedra? oh no, no por aquí es por aquí no, es por aquí sí, sí, es por aquí es por aquí ¿por aquí? ¿por aquí? no, por aquí estoy volviendo ¡que me estoy perdiendo! a ver concentrarte en el coche por aquí que si bien andamos por aquí arriba no es por aquí que si bien entramos por aquí tampoco es por aquí entonces por abajo es por donde está esa piedra es por aquí de ley que es por aquí rompemos esto o esto oh dios mío 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 ¿es por qué? no es por aquí no es por aquí no es por aquí ay dios mío ay dios mío no me digas ¿qué es esto? no me digas ¿qué es esto? ¿esto construí yo? no ¿esto no es? o sí creo que sí hice esto no me lo creo creo que sí es esto para que lo veas creo que sí es esto uy que no subo no me lo creo ¿qué sí es esto? ¿qué sí es esto? ¿qué sí es esto? ay dios mío mi cosas mi cosas mi cosas mi cosas mis cosas mis cosas estoy como un niño llorando que de emoción al final no tuve que ser trampa mis cosas mis cosas mis cosas ay dios mío al final sí era esto ¿y en qué momento yo tengo un pico? ¿por qué tengo 7 niveles? no mames ¡tenía 21 niveles! ¿qué pasó aquí? no, 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 no ¿y dónde están mis pantalones? aquí están eh soltamos no sé ahí está esto me quedo por aquí pantalones no ponemos esto es remolacha para qué quiero no quiero remolacha después el globo me lo queda a ver si gente volvemos a lo mismo qué manera con ese ese mini creeper bueno ese mini zombie me la lió uff ¿cómo cómo detesto a ese mini me dan coraje 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 ¿y dónde están? a ver tomo esto tomo esto ponemos esto aquí y de esta forma hacemos nuestras queridas carteles mira bien eh tiramos la piedra ¿no? los palos me los quedo ya por quedar la madera también tiro la pala ¿no? tiro la pala y ahora sí ahora sí chicos a ver carteles en la mano hermano ponemos un cartel aquí y ya está ahora esto cerramos y ahora sí viene lo chido pierde niveles al morir hoy sí eso es cierto eso es cierto tienes toda la razón uy 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 y ahora ¿por qué parecieron por aquí? de qué manera otro otro mini otro mini hijo de tomar porcos porcos uy uy estoy escuchando un creeper estoy escuchando un creeper estoy escuchando un creeper ay pobrecito ¿alguien más quiero jalar? dos tres caiga más caiga más caiga más caiga más a ver ponemos uno aquí no hay más caiga a ver uy tengo que comer ahogarlos ¿por qué? ¿los ahogo? ¿ustedes me recomiendan que sería mejor ahogarlos? ponemos un cartel más arriba para que se haga más daño entonces sí lo dejo arriba lo dejo aquí hecho vení 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 chicos vení más bien quiero ir a donde esté ese respawn un ratito voy a irme a la respawn chicos le voy a quitar todo el ah aquí lo ah no sabía eso ah no sabía eso entonces entonces ya sé que hacer miren miren nj pensando nj pensando y si bien hago esto me hago un cubito uy dios mío la bulla de los ahogados gente la bulla de los ahogados bajamos esto a 5% ahora sí ahora sí dios mío qué gustote qué gustote agarro el cubito pongo esto aquí que dije que lo agarro a ver rompemos esto subo no mames no mames qué manera qué manera qué manera ay dios mío qué manera Qué manera Qué manera Qué manera Qué manera NJ ¿Cómo te fue el día de hoy? No, tranquilo, todo bien ¿Por qué? Porque me acaban de cargar unos cuantos keepers No importa O sea, yo queriendo hacer una granjita de experiencia Todo tranquilo No pasó nada O sea, yo no tengo la culpa de haberme caído No tengo la culpa de nacer monce ¿Pero por qué no se mueren al caer? Que si no No ganas nada Ay, qué manera De tanta caída Me dio antojito de comerme Un choclito con queso Ay, ¿para qué hablo? Ahora quiero comer choclito con queso Qué manera Hay que han comido choclito con queso Yo sí Es riquísimo, brother Es riquicisísimo Estamos bien Tengo que ir un poquito más a la izquierda ya Que si no, no llegamos Ah, sí, sí, izquierda, izquierda Vamos a la izquierda, gente ¿Qué fue? ¿Lo mataron? Sí, otra vez me mataron Otra vez me mataron ¡Oh! Eso es lo que pasa cuando Tienes todos los chicos activados Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Yo voy a recibir las cosas Ay, ay, ay Ay, ay, ay Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Como su Como su A ver Me cae un problema Tengo un problema Tengo un problema Y es que me he caído aquí Y no tengo como salir Rompo esto Y ahora sí Rompo esto y me voy para arriba Y Y vamos Una vez teniendo esto Miren, miren, miren Miren mi forma de pensar Milico Milico A ver, entramos aquí Rompemos esto de aquí arriba Ay, milico No pude haber hecho esto antes Ahora sí Y nos vamos aquí Al frente Que vamos a tener La mina aquí Que si bien Entramos Saltamos Vamos de frente Abajo del todo Vamos a la derecha Nos hacemos un poquito Más de daño Entramos por aquí Saltamos Y aquí en todo En todo Ah, no, aguanto Tengo un problema Ah, no Que están mis cosas Pero no Dame Esa Pala Puerco Dame Esa Pala Y no No tengo Como hacer Un pico Quiero Mis Cosas Puerco Quiero Mis Cosas Ya se me Qué manera Eh Eh Que mis cosas Están ahí Que mis cosas Están ahí Esa Están mis cosas Ahorita Lo maté Y sí Cayendo más No me digas Que no está cerrado El respawn Ay Cómo no Cómo no Cómo quieres Cómo quieres Que hagas las demás cosas Si no está cerrado El NJ Es que te pases 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 Matar dos creepers ¿No? Dos Dos zombies Digo Lo normal Aquí me voy a llevar La vida y media Pero lo hago Lo hago Uno menos Queda otro Ahora sí No No Tengo un pico Cuando un zombie agarra cosas Se malogra más rápido No me lo creo Es en serio Qué manera Qué manera Qué manera Qué manera Yo diciendo Que con armadura completa Ya no voy a morirme más Y ya La lío La lío Re contra parda Pongo esto Pongo esto Ya La tengo todo Otra vez Otra vez Ahora sí Ya no pienso morir Chicos Se los prometo Se los prometo Se los prometo Ahora sí Ahora sí Lo voy a jugar Súper tranquilo Aquí no ha pasado nada Vamos como que Borren cassettes Si es posible Borren cassettes Esto aquí Esto acá Me pongo el escudo Desde ya Y Ya ¿A mí quiere caer? Porco Porco Debería subir Como le digo ¿Y dónde están mis carteles? Acá están mis carteles Uy 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 Qué manera Con esto Qué manera Qué manera Qué manera Ahora sí Ahora sí Cáense Puercos Y otro Aquí Y esto Lo quitamos Y ahora sí Subimos La avaricia La avaricia Rompió Esa cosa Sí Ahora sí Subimos con cuidado Que hoy día No me voy con 30 niveles Desde ya Hoy día Se consigue 30 niveles A ver Necesitamos Antorchas Tengo hambre Quiero comida Quiero pollito A la brasa Voy a hacer una huelga Porque quiero pollito A la brasa Estará abierta Una pollería ¿Estás ahora qué hora? Son las 11 ¿Hasta qué hora ha tirado? ¡Ay! ¿Y acá dónde está el respawn? ¿Dónde está el respawn? ¿Verdad? Yo no veo ningún respawn aquí ¡Ah! Aquí está el respawn Mira tú Aquí está el respawn ¡Ah! Fotito con el respawn Fotito con el respawn Fotito con el respawn A ver Fotito Hagamos F2 Ay no F1 Y F F A ver Espérate que me quiero poner Acostado del respawn Para que se vea mejor Ahí está Fotito Fotito guapa Vamos un poquito más a la derecha Así Así ¡Uff! Uff! 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 Así Así está Y bueno Y otro Aquí Y ahora sí Hacemos zoom ¡Uy! Esta está mejor Esta está mejor Mucho mejor Aunque Esta aquí Me malogra todo A ver Aquí Ahora sí Se ve mejor Uy 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 Que belleza De miniatura Que belleza Nos agachamos Incluso para que se vea más El respawn Ahí está Uy Fotito Uy Fotito Dije Fotito 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 Ya Muchas fotos Muchas fotos Hasta el momento A ver Y no me No me Ahí está ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! 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 ¡Pero bueno! ¡Una montura! ¡Una montura! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una montura, wey! ¡Un disco! ¡Vamos a traer ¿Cómo le voy a llamar a mi caballo? Más huesos Y los hielos me sirven Los hielos sirven para algo Siempre sirven para algo Gente Esto me lo dejo por aquí Esto sandía me lo llevo Calabaza Calabaza también me lo llevo Remolacha no me importa La remolacha no me importa Si no te dice ser hijo mío ¡Ay! 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 ¡No me asustes así! ¡Qué manera! ¡Oye! Por el... Al hombre no le vengas por detrás ¡Ah, brother! ¿Qué pasa? ¿Qué falta de respetación es esa? A ver Por aquí entramos ¿Qué hay por acá? A ver Esta zona deberíamos cerrar A ver Quitamos ¿Dónde está mi cubo? Aquí está mi cubo Ponemos un ratito las antorchas ¿Y desde dónde están bajando estos weys? Estos weys están bajando desde... Si no te hicieron No sé desde dónde están bajando No veo ni un hueco por aquí Por donde... Ah, ya vi el hueco Ya vi el hueco Ya vi el hueco Ya vi el hueco Eso, eso Bien, bien Bien, bien No, no puede venir A ver Aquí está esto Esto sí Tampoco, ¿no? Tampoco Entonces estaba bien Aquí Este está bien Quitamos este Y ahora sí Ahora sí, chicos ¿Por qué estoy quitando ese? Por una obvia razón Porque lo vamos a necesitar Ahora sí Voy a quitarme esto ¿Qué luz más malo? Lo único bueno Es la montura Y por qué me estoy dejando esto? A ver Tengo muchas cosas de inventario Que no sé cuál es llevar Y cuál es dejar El mechero No me lo voy a dejar Obviamente Porque yo soy el loco del mechero La comida Obviamente también me la voy a llevar Estoy loco Si no me llevo la comida Y aquí sí No hay nada La pólvora Por si acaso me la llevo Bueno, gente Creo que Eso Estuvo bien O sea Venimos con 14 niveles Y nos vamos con 6 niveles Lo mejor del mundo Y me quito Me quito esto ¿Qué me dice? ¿Qué luz más malo? Lo bueno en la moda Ah, pero Vos Dejé la mesa De herrería No ¿Cómo crees? No, no La mesa de herrería Me la quedo Casi la lío otra vez Casi la lío otra vez Casi la lío otra vez Ahora, ahora sí Y aquí abajo, gente Para que sean ahogados La pongo aquí Ah, ah, ah Y ahora sí Van a quedar todos Por aquí Aquí comienza el caos Aquí comienza la destrucción ¿Nadie quiere venir? ¿Nadie? ¿En serio? Quiero comer La mesa de herrería Solo sirve para mejorar A nederita Y aldeanos herreros Uy ¿Tú cómo subiste hasta aquí? ¿Cómo se lo pongo? ¿Aquí? Aquí Y acabo de desarcar El este, no De este lado Sí Y ponemos esto aquí Ya está Y aquí arriba Dejamos la antorcha Ahora sí Uy Y yo no puedo pasar Qué manera Qué manera Y aquí nos quedamos Tranquilamente, gente Y aquí tenemos Nuestra zona de experiencia Para más consejos NJ Síganos Dejen su me gusta Dejen su compartida Dejen su amor Uy, qué bonito Qué bonito Qué bonito Y la experiencia se viene aquí Porque hay agua Porque hay agua La experiencia se viene Salga de ahí, compa No No, no, no O sea, no he hecho nada Ilegal No he puesto ninguna Ni un respawn Lo he encontrado Que es diferente Lo he encontrado Y ni una Ni uno más quiere ir A ver, hay un problema Y es que no están apareciendo Tantos como antes ¿Cuál es el motivo? No lo sé No sé cuál es el motivo Por el cual no están apareciendo Algo me dice Que es por esto Que se pusieron por aquí Yo creo que sí Es por esto Mira tú, mira tú Fuerca A ver si A ver si cerramos todo Porque los creeps Como que huelen Que hay otra entrada Y a website Se quieren venir por aquí Otro aquí Y ya está Ahora sí, ahora sí Uy, esto como parecita Hijo mío Ahora sí Ahora sí Quieren venir los puercos Me voy a quedar un redito aquí Gente de AFK Y me voy despidiendo por aquí Bueno gente Espero La experiencia ahora No sirve de mucho Sí, sí me sirve Que en el capítulo 5 Vamos a tener una mesa De encantamientos Más bien ¿Qué capítulo es este? ¿Qué episodio es? Creo que es el capítulo 5 Ahora que lo pienso O el 4 Creo que es el 4 Y así se transforman en Como se dice Zombies Acuáticos Mira tú Mira tú Y luego ¿Por qué no se transforman? Oh no Oh no Si ni tiene diamantes Uy Pero tengo hierro Puedo encantar Mi armadura de hierro ¿No? Digo O sea De aquí me voy Con la experiencia que vine O sea 12 de experiencia Con 12 de experiencia Me voy contento Ya creo que con eso Ya me basta gente Bueno Ahora sí chicos Aquí En este respawn Me voy despidiendo Espero les haya gustado Oye Kale ¿Qué pasó? No la puedo encantar Sí, sí Puedo encantar la hierro Kale Brother Espero te hayas divertido Y a todos ustedes gente Espero se hayan divertido Espero les haya Hecho el día Yo No Porque me he muerto Varias veces Y bueno gente Me despido Cuídense un montón Nos vemos mañana Con un siguiente directito Y antes que se vaya gente Espérense Espérense Que quiero hacer algo Finalizamos por aquí Y nos vamos A alguien Que tenga No sé Eh 74 No 13 Sí Viejos Ahora ¿Qué pedo? Alcachofa Se lo hacemos Esta Y Este Ya Este Ya Este Este Tiene 7 A ver Este Tiene 6 A ver A ver Pues se puede decir Que quiero Quiero justamente Que ustedes también Vean Esto Esa partecita Creo que ya No Un saludito A todos En serio A todos Se los agradece un montón Nos vemos mañana Cuídense Bye bye Tiene